El proceso soberanista en Cataluña ha puesto patas arriba al régimen del 78 y encara su recta final hacia el referéndum del 1 de octubre. Ahocha.info ha recabado las opiniones de periodistas y representantes de asociaciones ciudadanas y partidos políticos para analizar las claves de este proceso. Ha habido el despertar, la toma de conciencia que ha habido por parte de la ciudadanía catalana, sobre todo a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que machacó el Estatuto de Autonomía del año 2006 y a partir de aquí, de ese toma de conciencia ciudadana, hemos podido llegar donde estamos. Yo tengo que reconocer que yo hasta hace unos cuatro años no era independentista. Yo creía en esa tercera vía, en esa vía federal, en esa vía confederada, en esa vía negociada con el Estado español. ¿Qué pasó hace cuatro años? Bueno, lo primero de todo, fui padre. Fui padre y entonces cuando un padre coge conciencia de que lo más importante ya no eres tú mismo, es lo que tú dejas aquí, tu hijo. Y ahí fue cuando yo cogí conciencia de que con el gobierno español no te dejaban negociar. Estabas chocando continuamente con un muro de hormigón, a todo te decían no, y ya era por principios básicos de humanidad, de dignidad. ¿Qué futuro? Hablando, claro, de mierda le iba a dejar yo a mi hijo. Ya no estamos hablando solo de un proceso hacia un proceso de independencia, estamos hablando de un proceso ya de supervivencia. Creo que la crisis económica marca una crisis también en el Estado español y del Estado español. Y ya no es solo en Cataluña, sino es en todo el Estado. En el 2011, plazas llenas, todo un proceso destituyente del Estado, que se vincula también con una reivindicación del pueblo catalán histórica, que era el derecho a decidir en abstracto, sin concreciones, pero que existía. Hay en Cataluña un 80% de la población que es favorable a que podamos decidir libremente nuestro futuro. Y esta es la palanca de movilización, es decir, sin eso no hay nada. Luego, por otra parte, lamentablemente lo que tenemos es un gobierno del Estado demofóbico, absolutamente represor, que lo está impidiendo, que es una cosa surrealista. Estamos hablando de poner urnas y poder votar. Y ahora mismo tenemos la Guardia Civil entrando en medios de comunicación e intentando que podamos ejercer un hecho democrático. Entonces, claro, frente a este escenario de oposición del Estado, se genera una situación muy complicada y muy compleja y muy difícil, porque es difícil poder ejercer ese derecho en estas condiciones. Aquí es donde estamos. Con esto llegamos a una convocatoria que hace el gobierno de Junts pel Sí, con el apoyo de la CUP, a un referéndum para el 1 de octubre. Y para nosotros, pues claro, esa convocatoria tiene algunos problemas. Es decir, nosotros defendemos que tiene que existir y que nos tenemos que movilizar y que, por lo tanto, el 1 de octubre hay que ir a movilizarse. Pero es verdad que hay algunos déficits de esa convocatoria del 1 de octubre que hacen que, para nosotros, pues entendamos que no sea aplicable el resultado, que es lo que dice el gobierno. Es decir, cuando a través de este mecanismo que se ha utilizado no se está interpelando al conjunto de la sociedad catalana, pues ahí tienes un problema de legitimidad. Creo que vamos a sufrir mucho. Creo que las próximas semanas se va a sufrir mucho, que va a haber unos grados, unos niveles de represión como no se han visto nunca en Cataluña. Y que esos niveles de represión van a ser respondidos por una cantidad de gente enorme, distribuida por todo el territorio, de una manera muy resiliente y muy unida y con mucha perseverancia, con mucha imaginación y rompiendo el esquema de confrontación que va a intentar el gobierno español.